Hola que tal amigos bienvenidos a su programa de cocina saludable soy Olga Villarreal de la Lunada somos tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana en galerías en Bogotá los invito que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla para hacer una deliciosa preparación el día de hoy hoy en cocina saludable prepararemos fettuccine al pesto los ingredientes que necesitamos son 250 gramos de fettuccine un cuarto de taza de nueces del brasil 10 hojas de albahaca un diente de ajo un cuarto de taza de aceite de oliva una cucharada de melado sal y pimienta al gusto tofu cortado en cubitos una cucharada de aceite y agua en cantidad necesaria entonces vamos a preparar este rico fettuccine al pesto vamos a preparar la salsa pesto que la base es la albahaca le vamos a poner hoy nueces también lo pueden hacer con almendras o con cualquier cualquier fruto seco que ustedes quieran también vamos a tener ya ya tengo el fettuccine listo ya está cocinado ustedes siguen las instrucciones del paquete de 8 a 10 minutos más o menos vamos a hervirlo el fettuccine es una pasta esta pasta que yo estoy utilizando hoy no tiene huevo nosotros no utilizamos huevo entonces buscamos una pasta siempre que sea sin huevo ya ustedes eligen la pasta que quieran consumir entonces vamos a comenzar cortando el tofu que es la proteína que va a acompañar la salsita y el fettuccine el tofu pues es el queso de soya este queso de soya pues está preparado con leche de soya ustedes ya lo pueden conseguir en los diferentes supermercados en las diferentes tiendas naturistas o tiendas vegetarianas si están aquí en bogotá pues los esperamos en la lunada aquí tenemos variedad de tofu viene así natural el tofu viene también blando duro semi duro viene cremoso entonces ustedes eligen el tofu que quieran para esas preparaciones como lo vamos a saltear un poquito pues es mejor que el tofu sea un poquito más más duro más consistente porque el que es muy blando o tipo seda se nos va a dañar acá en el momento de mover la preparación en el salteado entonces ahí sí les aconsejo que el tofu tenga más consistencia también vienen tofu con sabor a verduras con aceitunas con orégano viene ahumado ustedes eligen el tofu que quieran todos son deliciosos y pueden utilizar cualquiera de estos alimentos entonces voy a calentar un poquito de aceite en la sartén y lo vamos dorando un poquito salteando lo ya ustedes si quieren agregarle de pronto salsa de soya o le quieren poner algún algún otro otro condimento pues lo pueden hacer perfecto hoy solamente lo voy a saltear un poquito es un poquito de aceite que se caliente y vamos a poner el tofu mientras tanto vamos a ir licuando nuestra salsa pues les recuerdo nuestras redes sociales estamos en www.lunada.com aquí en nuestra página van a encontrar la información de los cursos virtuales y presenciales aquí está toda la información de los temas que se ven en cada curso dictamos ensaladas postres proteínas vegetales leches vegetales son 14 cursos que ustedes pueden tomar si quieren todos excelentes y no el que más les llame la atención para que ustedes vayan variando su alimentación y empiecen a comer de una forma diferente con ingredientes que son muy naturales y que son económicos entonces los invito a que visiten nuestra página también pueden visitarnos en facebook nos encuentran como la lunada tienda vegetariana y nos pueden ver también nuevamente este programa en nuestro canal de youtube nos buscan como hogar tv channel entonces vamos a ver ya debe estar caliente el aceite vamos a agregar el tofu lo vamos a mover un poquito y lo dejamos ahí que se doren que se doren unos minuticos mientras nosotros hacemos la salsa bueno entonces vamos a licuar vamos a reservar una hojita de albahaca no muy grande para decorar cuando ya sirvamos una hojita de estas y las demás las vamos a poner en la licuadora con las nueces le vamos a agregar un dientecito de ajo le ponemos sal un poquito de sal si quieren un toquecito de pimienta opcional una pizquita y vamos a ponerle un poquitico de agua para que empiece a hacer la alicuar la salsita y vamos viendo si necesita más le vamos agregando más voy a mover aquí el tofu debe quedar así doradito le vamos a poner un poquito de sal porque el tofu este sotofu es sin sal viene de un sabor muy simplecito esta es la proteína que le vamos a poner a nuestra pasta entonces licuamos le voy a agregar agüita un poquito más y ahora sin dejar de licuar solo le bajé la velocidad vamos a ponerle el aceite de oliva en forma de hilo y listo ya tenemos la salsa pesto vean lo fácil que es es súper fácil y muy rica es muy fresca nos da un sabor delicioso a la pasta entonces aquí ya voy a bajar este tofu ya está doradito y vamos a servir entonces nuestra pasta aquí la vamos a emplatar acá si no tienen este tipo de pasta fetuchini se los voy a mostrar es uno que es así planito si tienen una pasta diferente unos fideos unos espaguetis cualquiera pueden usar el que quieran así sea unos espaguetis o una pastica que viene en forma de tornillito cualquiera de esas pastas la pueden utilizar con esta salsa entonces servimos aquí una porción y tenemos dos opciones de servir de la forma de servir pues este esta pasta una es que la podemos mezclar en un recipiente con la salsa mezclamos para que se impregne toda la pasta de la salsa y la otra forma es bañarla con la salsa vamos a bañarla y le ponemos encima el tofu o recuerden lo mezclan toda parte en un recipiente y luego lo sirve como ustedes quieran o van variando la forma de servir para que pues cada día presenten diferentes los platos entonces acá tenemos la salsa esta porción que les di es como para un solo plato entonces ustedes van a hacer más platos pues hacen más más salsita porque debe ir pues con suficiente salsa la pasta ahora ponemos acá el tofu y que le faltaría a este plato nos faltaría una ensalada porque tenemos el carbohidrato que está en la pasta tenemos la proteína que está en el tofu y nos faltarían las verduras que están en la ensalada y así ya nos quedaría muy completa nuestra preparación nuestra forma de servir y que nos quede bien equilibrado este almuerzo o esta cena lo decoramos con una hojita de albahaca y ya nos queda listo nuestro plato del día de hoy entonces yo espero que les haya gustado que les haya parecido muy fácil y muy rápido esto lo hacen en 10 minutos muy rápido y pues también los invito que nos visiten en nuestra página www.lalunada.com o en www.latiendanaturista.com y por supuesto que nos visiten en nuestro canal de youtube nos pueden buscar como hogar tv channel y no se les olvide visitarnos estamos en galerías en bogotá en la tienda vegetariana la luna aquí los estamos esperando para que nos conozcamos y compartamos pues algunas cosas de la cocina vegetariana un placer estar con ustedes muchas gracias por acompañarnos nos vemos en otra oportunidad bendiciones para todos hasta pronto y